bueno aquí estamos de vuelta para atrás entonces aquí estoy ahí arriba estoy a 80 si quiero colectar que es lo ideal en este caso colectar y de todas maneras voy a tener que colectarlos los como se llama los enderpearl del porque hace falta el enderpearl el enderpearl lo necesitas osea el ojito del que bota el enderman lo necesitas para vaya por atrás para para hacerlos los los encantamientos de con con mana o sea para crear las fuentecitas donde tú localizas donde pones el hermana entonces porque esto lo hice de tres entiende normalmente todo lo hace todo el mundo lo hace de dos pero siempre he notado siempre he notado que cuando lo pones de dos la araña se pasan de un lado para el otro como si fuera por su casa y caen si por supuesto caen pero se toma más tiempo y y la forma que vi de de acomodarlo fue de esta manera lo hago de tres y ya y se acabó ese problema igual cuando haces un farm para los de las torres cuando haces un farm que hace de cuatro la gente normalmente lo hacen de cuatro ya yo no lo hago de cuatro lo hago de nueve y si es posible sería mejor hacerlo de nueve que la columna subiera y entonces pero que estuviera el espacio donde ellos falling down donde ellos caen fuera de nueve pero las columnas de la torre que fueran de dos más de uno se hace de 11 de distancia o para que entonces la pared cuando la araña va a caer por la araña cae entonces como cinco o seis bloques se agarra de la pared y sube para arriba es una araña entonces si la pones a distancia un bloque más de distancia cuando ella cae no no se no tiene de dónde agarrarse completamente va para abajo entonces necesitaría 50 y necesito ir aquí está de 60 para ponerlo para colectar del enderman necesito ponerlo al nivel el abuelito que necesito polito 10 venga para acá necesito ponerlo al nivel 30 nivel 32 al nivel 32 está bien 32 33 lo que estamos hablando al nivel 33 estaría 47 bloques de distancia caería perfectamente pero para estar seguro 50 bloques de distancia y el enderman muere instantáneamente no tienes que ver aquí no sea que esto esté para el aire cuando me vaya a caer allá a un poco por dentro entonces necesito bajar hasta el nivel 50 hasta el nivel 30 para hacer la plataforma que quiero colectar pero por la distancia si ustedes no quieren pasar tanto trabajo que tienes al principio de juego hazlo a 27 para que colecte si alguna bruja 28 pero lo ideal lo ideal que lo hagas a 50 para que lo colectes todo pero como tiene mira toda la distancia que hay ahí y la abertura que tienen los monstruos no van a caer no vamos lo que tú calcules que vaya a caer en esos tres bloques que hiciste ahí no van a caer ahí a no ser que trabaja o sea la plataforma la vas a tener que hacer más grande que es lo que yo hago siempre a esa altura y la distiendo como 5 alrededor eso hay que trabajar entonces tengo que bajar hasta el nivel 50 déjame colectar la madera lo que hace falta esta madera y que los abuelitos sigan creciendo madera ahora aquí es muy otro por ejemplo si quieres jugar botania y para que se te haga o sea tener una experiencia bien bonita con botania pero no sería botania botania completamente puedes incluir proyect y o sea proyecto es y puedes incluir también los bonsai bonsai versión nombre tú que es la que está ahora la versión número 2 de los bonsai y están o sea coges el bonsai le pones el el hopper o sea si lo haces nomás sin hopper te va a colectar el arbolito pero tienes que tienes que ir tú con una chita y colectar cada tienes que ir tú con una chita y colectar cada bolito si le pones el única no tengo no tengo debí de haber subido de arriba había puesto torches bueno aquí aquí les estoy mostrando porque se me se me se me cerró el juego me hizo un cache y el juego se me cerró y los voy a arrancar como les estaba hablando bueno antes les dije que tenía poner los torches allí ya aproveché y les puse los torches arriba ya entonces hice los 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 trapdoors y colecté un poco más de árboles que que crecieron en lo que el juego arrancó el juego arrancó porque aproveché y comí algo estaba pensando hacer este un solo vídeo me parece que voy a tener que dividirlo en dos partes porque me ha tomado más tiempo el o sea entonces va a ser como que muy largo el primer vídeo quizás lo haga en dos partes la primera parte está aquí lo que es él y en lo que hago descendiendo no sé vamos a ver cuando los edite si lo puedo comprimir y ponerlo todo en un vídeo que no sea muy largo no sé para que no sea tan aburrido y ponerlo todo en un en un solo vídeo si no lo dividiría en dos partes entonces como estaba hablando ahorita estoy arriba en el nivel 80 déjame ir y poner los trapdoors estoy en el nivel 80 y necesito bajar para colectar el ender pearl la perla del enderman necesito bajar hasta el nivel 30 para estar seguro al nivel 30 de todas maneras hay que descender para los niveles más bajos porque hace falta el slime después que buscar en este mundo este mundo no busqué semillas este cogí el primer zip que salió arranqué y el primer zip que salió ahí fue donde empecé no busqué semillas ni escogí una semilla específica eso fue lo que el lo que el juego me dio es como que un mundo que no conozco aquí no hace falta pero en el nether si entonces ya aquí tengo los trapdoor puestos podría quitar esto ya cerrar aquí completo pero los submap comienzan a hacer respawn aquí y entonces cuando cayera aunque estuviera trabajando debajo por ejemplo el esqueletón en el aire cuando está cayendo te dispara y entonces si estoy trabajando en el borde aún me puede tumbar por eso es que no quiero aunque estuviera lejos de ellos pero no se supone que esté a 5 o 6 bloques para acá trabajando pero cuando ellos van cayendo se van a matar pero en lo que están llegando debajo te tiran y te dan y si estas en un te tumban pues eso es lo que no quiero que me tumban entonces por eso tengo los touches puesto ahí entonces si ustedes nunca han jugado garden of glass o no han jugado minecraft con addons se los aconsejo minecraft con addons es una experiencia diferente diferente por completo hay muchos maps que tienen retos a la hora de miñar por ejemplo aquí estoy uno por uno yo tengo maps aquí los puedo poner por ejemplo que vienes aquí pero como botania tiene muchas cosas quise empezar así pero como para 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 jugar el map completo y para que vean el map en realidad lo que estoy explorando y jugando el map en botania en el cielo entonces hay una pila de map que tu puedes le das al árbol en el primer y lo mineas todo de un golpe no tiene que estar uno por uno uno por uno que eso a no ser como que tengas así el un juego que yo empece vanilla minecraft pero normalmente ni siquiera yo juego vanilla minecraft el unico vanilla minecraft que yo estoy jugando es el que tengo de la serie mas ninguno yo no juego yo no juego minecraft siempre juego minecraft con addons y de esos hay miles de addons para hacer diferentes cosas por ejemplo ahora hay un muchacho que hizo un 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 marro que es simple 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 y es el es como un como una varita y la varita lo que hace es cuando tu lo crafteas te tira tres 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 fireballs entonces cuando tu te acuestas a dormir y ya te estres y ya se acabo ya no tienes más pero cuando tu te acuestas a dormir que pasa el día al siguiente día cuando tu te levantas ya la varita esta cargada de nuevo osea se recarga en la noche el lo dice este es mi primer map este es mi primer map pero para hacer su primer map esta bien original y bien 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 osea bien hecho bien me gusto el el entonces lo incluí pero no esta aqui en no lo tengo aqui pero hay muchos 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 map esta en el paquete que yo dije de los 50 map ahi esta ahi el folder esta completo ahi en go fire tu lo descargas ahi estan todos los map con el con el que tienes que que instalar ahora déjame pensar aqui porque necesito bajar al nivel 30 y entonces necesito hacer descender el agua para poder bajar y esta vez si no me la voy a jugar esta vez voy a jugar voy si tiro por aqui va a caer por el palacio sale recto no se me va a caer mas lejos y va de otra déjame quitar esta tierra y la voy a ponerle 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 por aqui es una cosa que sería bajarlo por aca y caminar pa aca para este lugar vamos a abrirlo pa aca déjame que por aqui se lo puedo hacer asi y la vamos a dejar mas cerca ya no se puede ahora necesito bajar pero no me la voy a jugar no me la voy a jugar como al principio al principio fue demasiado era necesario ahora si digo todas mis cosas aqui en el testimonio del caido se me va a quedar ahi en el pero uso un solo bloque bajo y se vuelve a subir y entonces ya tengo para no quiero estar meneando tanto si no tengo que bajar la caja esta voy a bajar hasta el nivel 30 después voy a tener que bajar de nuevo porque yo no quiero bajar mas ahora solamente esta al nivel 30 y esta es la plataforma para que ya vean el fan trabajando Aquí voy a tener que meterle ahí dos bloques de abajo, porque el otro, tu lo haces y sería más cerrado, lo haces a la misma altura tuya uno, solamente a 24 de distancia de ti y tienes lo sumar ahí, pero es más chiquito, te demoras más tiempo en colectar los recursos que te hacen falta, necesitas los obsidian para poder ir al nether, para poder avanzar necesitas ir al nether puedes hacer algo, pero necesariamente tienes que ir para el nether, tienes que buscar el lava, el moose room que lo necesitas para poder avanzar, porque el blaze lo puedes hacer con ese como les dije, no sé, ya ahora cuando el farm empiece a hacer caer los maps del esqueletón con los huesitos, lo coges aquí y aquí tomas, lo tomas aquí y lo usas aquí en esta hierba y aquí tienes la flor de, la flor no, las plantas que necesitas para el, la calabaza, el melón, todas esas cosas aquí y este medio y esta todo alombradito, aquí está todo alumbradito, porque como voy a estar caminando ahí necesito ir poniendo el torch, el modelos, el 12 y tu una maradita que se queda aquí si tengo aquí una fábrica me voy a poner a hacer una torcha y siempre hay que hacer falta ahorita cuando esto empiece a crecer esto se expande y va a ser una ciudad con ferrocarriles y todo en metro, suburbano y todo lo que no voy a tener es guagua esto no tiene guagua ni camion es solamente ferrocarriles para moverte tienes por ferrocarril un macha 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 vamos a aprovechar la noche esta la noche no se siente un macha 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 no lo colecto vamos a ver aqui abajo estoy a nivel 57 voy a venir por aqui para entrarle ya directo para allá ah no ah mira que le di que le di bukutu bukutu oh my god camine para atras y no vi donde estaba el agua ves pero ahi se queda ahi se queda ahi se queda no quiero ahora quitar esto de aqui para que no me vaya a hacer el deja ver para que no me vaya a hacer lo que me esta haciendo el juego hace el scratch vamos vamos no se porque me caí porque me caí miserablemente como un novato vamos a ver si si quise ayúdala bien pero hay que hacer el consumo es muy grave aqui vamos aqui vamos de nuevo hacia la aventura del infinito entonces si te apartas un poquito para el lado vas vas respirando como ahora por ejemplo pero no me gusta hacerlo en el vacio si si espérate espérate no me gusta hacerlo en el vacio porque casi siempre me caigo voy a hacer ahora voy y tengo una manzana para levantar la mejilla te pones para el borde bien pegado a la misma columna que estas creando te pones bien pegadito ahí a la columna pero mitad y mitad la cabeza te queda como fuera del agua entonces estas respirando pero estas usando el agua para bajar esa es la profeta pero pero que tienes que tener cuidado cuando lo haces porque no te puedes apartar mucho porque te puedes caer como ahorita aqui vamos de nuevo ahora como ya tengo la columna por un pedazo de columna ve ve ahí entonces ahí vas bajando con el agua pero estas respirando y entonces no tienes no tienes eso de que tienes que subir de que bajar lo que tienes que fijarte la altura a la que vas bajando porque si te llegas al nivel 1 y te pasas un único abajo te puedes caer aqui doy nivel 20 entonces ya no quiero bajar tanto por el momento entonces ves ahí abajo esta el la la cosa más la tumba ahi estan todos mis resources entonces aqui subes lo hice en cual hice el necesito el 30 nivel 30 nivel 30 tengo que ponerlo debajo del 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 31 ahi entonces aqui estoy como en el 30 pate 20 30 30 30 30 31 No se suguen y necesito paja con En realidad se va a la huidava Rondas escaleras déjame conectar tengo un top para debajo que voy a pegar esto pero ya tenemos madera una chita tiene un piquito, la chita porque sirve de proteccion no lo voy a recoger ahora, se lo voy a dejar aquí y lo recojo después ahora ya tengo escaleras con con el lava y el sol-sum haces unos elevadores perfectos subes y bajas perfectamente pero ni hay lava ni hay sol-sum así que hay que hacer escaderitas aquí tenemos 27 en el nivel 63 en la lava ahora voy a dejar para la mire y buscar vamos a ponerle cosas 30 30 30 30 ya ya voy a ponerlo arbolito siempre los arbolitos en el principio del juego tan pronto se saca uno no lo dejen ahí por hacer otra cosa vayan y recolectenlo porque necesitan recursos necesitan madera entonces toda la que puedan ya después cuando hagas un fan de árboles una granjita o algo de eso ya es diferente pero hasta el momento tienes que irlo clasteando todo clasteando, mineando todo recolectándolo todo a medida que van que van surgiendo garden of glass es bien bonito tiene una si ustedes no lo han jugado ya lo verán es bien bonito tiene muchas cosas bien bien hechas y la habilidad la habilidad del juego que el combino o sea la magia la habilidad del juego y le dio bien para como hago aquí le hago descender un poco descender y entonces comenzar de abajo hacia arriba para que el agua estoy aquí en que nivel estoy en el nivel 57 ahora estoy en el 30 grados aquí donde es un poco así que tengo la habilidad del juego aquí 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 tengo la habilidad del juego completo, abajo cierro el agua y la voy a cerrar y ahora tengo la escalera y ya de allí está como el nivel 30 de allí desde ese nivel que estoy a donde está la tumba es un ting pero ahora no me interesa lo que quería hacer ya lo hice me he demorado un poquito más de lo normal pero una vez que ya tienes este farm trabajando lo demás es más simple las otras farm esas que tú haces a 24 que es más chiquita te toma más tiempo cuando te pones a mirar el tiempo que te demoras y entre espera que no se mata para que mata al zombie al esqueletón para conectar los huesitos y conectar toda esa monocositas te pierdes más tiempo, pierdes más tiempo y siempre me he dado cuenta que es más eficiente hacer este tipo de farm te da más ventaja y adelantas más en el long run en la carrera más larga adelantas más estoy poniendo los arbolitos aquí después cuando ya vengas para acá arriba tienes que quitar los arbolitos y hacer esto para me parece como con esta tierra ahí para tener más para tener más pero que son los que yo quité de ahí ahora tengo el hacha no tengo peligro voy a llevar de paso tambien un chequeque un chequeque para fundarlo allí ahora vamos a bajar y hacer la plata cuando ya la plataforma esta trabajando bien quitan los torches empiezan a caer por y para abajo y cada cierto tiempo que tu vas a caer cada 4 minutos bajas colectas todo lo que ha caido no esperes mas de 5 porque lo que haya caido lo vas a perder que se pase de 5 o sea que se va de juego y 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 donde pongas un bloque y no le pongas un tocho y ahora como es de noche por ejemplo te va a seguir al momento al momento tu sabes como esta el juego buscando desesperadamente donde dejar caer un mapa y 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